¿Se enteraron ya? No, ¿de qué? Que Carlitos tiene una novia tan joven, tan joven, que es un pollo ¡Oh! El pollo de Carlitos, que sabrosito, el pollo de Carlitos, que bueno está Míralo, míralo, gózalo, gózalo, mira que bueno está El pollo de Carlitos, que sabrosito, el pollo de Carlitos, que bueno está Míralo, míralo, gózalo, gózalo, no está Esto no es cosa de sueño, es realidad Y tiene todo un empurujo, el cha-cha-cha, cha-cha-cha Que pollo de Carlitos, que sabrosito, que pollo de Carlitos Qué bueno estar, míralo, míralo, gózalo, gózalo, mira qué bueno estar De ambiente, de ambiente, de ambiente para gozar De ambiente, de ambiente, de ambiente para gozar El pollo de Carlitos, que sabrosito, el pollo de Carlitos, que bueno estar Míralo, míralo, gózalo, gózalo, mira qué bueno estar Míralo, míralo, gózalo, gózalo, mira qué bueno estar Míralo, míralo, gózalo, gózalo, mira qué bueno estar